El dragón Sí, pero hemos empezado a hacer ese dragón. No, pero ahora cogemos el portal este que hay en el suelo. ¿Dónde íbamos antes? Ajá. Mira, además ahora no está la mala. Claro. Ya está muerta. Estábamos donde los príncipes. Sí, y el dragón que está herido. Y también... Mira, con este personaje podemos curarlo completamente. ¿Y cómo le atraparon a los malos al dragón? Por lo secuestraron. ¿Por hacer algo malo? Sí. Yo lo hago. Oh, ¿qué es eso? Malos. Eso es... Ah... Ha dicho que menuda suerte tienes. ¿Ah, sí? ¡Ah, esa es la mala! Sí, ese es uno de los malos. Sí. Ya, ya, ya. ¡La muerte! Eh, ya sé para qué sirve la espada. ¡De muerte! Sí. Claro, para pelear. ¿Verdad? Sí. ¡Hay muchos! Ya está. Lo rompemos y ahora ¡FURIOSO! ¿Y cómo se hace FURIOSO? No. Porque toca una cosa de ahí. Un orbe de sangre. ¿Para qué? Los príncipes de sangre piensen que eso es de sangre. Sí. Porque les robo la sangre a ellos. Sí. ¡Uuuh! ¡Cuántos vienen aquí ahora de repente! ¡Cuántos vienen aquí ahora de repente! ¡Cuántos vienen aquí ahora de repente! ¿Por qué no quieren...? Esos son los despleados de los príncipes. Sí. Son los aliados. Ahí está saliendo la sangre. Y ya han resucitado. ¡Y vamos a por ellos! Oye, yo quiero la silla porque esto me está apretando. ¡Ay, pues di! ¿Qué te estás apretando contra la mesa? ¡Se están dando las bolas malas! Me están dando las bolas. Me cago en... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! ¡Mira! Me está chupando la vida. Es que estás de costado, hija. ¡Por te la está! ¡A que así no te apretas! ¡Hala! Ya está. Ya no hay príncipes. Ahora por la reina. Malvada. Y no uses la sangre porque si no piensas que tienes sangre. No uso la sangre pero hay que usarla. ¿Para qué? Para abrir la puerta. Vale. Uy, que calladita estás ahora. ¿Tienes sueño? No. Es que estoy viendo como pelean. ¡Ah! ¿Ves? La sangre se coge de aquí. Mira. ¿Ves esto de aquí? ¿Esto? Sí. Pues eso de ahí. Mira. O sea que primero tengo que matar a esto. Sí. Porque si cojas la sangre primero te van a matar. Sí. No me matas si no. Toma. Toma. Y toma. Hala. Ya están todos. ¿Cómo la sangre te haces? La cojo yo. Venga. No, es dándole click al ratón aquí. Aquí. Muy bien. Bien. Ahora eres grande. Grande y furioso. Guaaaaa. Con sangre. Vamos allá. Dale caña. Ay, dándole caña. Ahora no está el rojo. Ah, porque se me ha ido. Mira, esta es la reina de sangre. Está esperando para que chuparnos la sangre. Y no le dejes que salga volando. Eso. No tiene que volar, ¿verdad? Porque si no es una gran guerrera. Claro. Y no es tan fuerte como los príncipes. Tenemos que derrotarla. Sí, porque si se escapa no eres nada fuerte. Te lo estoy diciendo a la mala. Ah, pensé que me decías a mí. Sí. Claro, si se escapa es una cobarde, ¿verdad? Sí, no es una gran luchadora y no quiere morirse. Exacto, es una cobarde. Y es una tímida en morirse. Da igual morirse. Vale, ya está. Y otro día vivirá. Ah, así que a ti te da igual morir o qué? No. Como tú quieras, vamos. Como yo quiera. Oye, ¿eso qué es? Una lámpara que se cae. Oye, entonces hay que tener cuidado. Sí, me están volando. ¿Y por qué? ¿Por qué se está cayendo? Pues porque es un atajo, empieza de dar toda la vuelta. ¡Una araña! Es roja. Sí, entonces ¿qué significa? Que se es aún más venenosa. ¿Qué es? ¿La verde? Más venenosa que la verde. Y encima te pica. Como el ketchup picante. Y te sale fuego como ira. Exacto, sale fuego por la boca. No, aquí. Ah, en la cabeza. Sí, como ira. Ahora, ya, ya. Que hay que luchar mucho. Puedo matar a todos los vikingos. Y a una que vuela. Sí, a una valquiria. Que cuando muere se convierte en bola. Y también a pájaros. A los pájaros, ¿verdad? Sí, porque hay pájaros. Mira, ya tiene sangre. Es verdad, ella ha cogido la sangre. Toma. ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Nada. ¿Qué te has quedado ahí en bomba? Vamos a matar a esa. Primero a esos. Sí, pero para matar a esa primero hay que matar a todos de estos. Sí, esa. Y hay que matar además a dos pájaros. Sí, es que son los pájaros malos. Pero antes había más pájaros que dos. Sí, es que también era de los malos. Y también no hay que dejar que huele esa. Huele. Que huele la que está volviendo. Olviendo. Volando. Vamos a matarla. Sí, pero tiene que bajar. Sí. Si no, no podemos atacar. Dice, cállate ya, anda y ataca, cobarde. Dile. Ya está. Bueno. Vamos. Vamos. Toma, toma. Y no tiene que salir volando como la reina de sangre. Ya está. Se cayó. Mira todo el culo. Mira todo el culo. Ahora se crampeo. Ahora se crampeo. No, eras tú. Con la lengua. Oh, oh. La dragón. Pobre dragón. Hay que ayudarla. Es una chica. Ah, no. Pues eso son chicos. Porque siempre he pensado yo que era una chica. Y echa fuego. Es de curación esta... El dragón. Esta dragona. Sí. Es un dragón. Eso. El dragón. Pues yo siempre pensé que era una dragona. ¡Ay! Mira está así. No, no, no. Es una dragona. Es una chica. Es una chica. No puedo retenerlo en mucho más tiempo. Oh, me he quedado sin maná. Han chopó, mamá. Sin maná. ¿Y cómo sabes que es una chica? Por la voz. ¿La voz no la tiene chica? No sé si es esa. ¿O esos qué son? Esos son los malos que quieren chupar la vida. Y ahí están los gusanos. Los gusanos feos. Y chupasangres. Chupasangres. Venga, que la curamos ya. ¡Ha dicho continuar, Eures! No puedo. Vamos a matar a estos. Ahí estamos. Ya, ahora sí, ya terminamos de curarla. ¿Y por qué no nos podemos montar? Porque se va, hija, a su casa. ¿Y dónde está su casa? Pues por las montañas. ¿Podemos ver a su familia? Otro día. Otro día. Oh. Y ahora nos deja un premio. Y ahora el ascensor. El ascensor que sube y baja, sube. Y nos bombemos locos de eso. ¿Nos bombemos locos? Ahora nos vamos donde las arañas. Sí, vamos a la trampa de las arañas. Grandes y la reina. Y no hagas el tonto. ¡Eso era una cucaracha! ¡Mátala! ¡La guerra! ¡Qué rápido! ¡Cállate! Y esa vez no hagas el tonto. Vale, no hago el tonto. Porque si no te subes nunca no vas a continuar con las arañas malvadas. Se me olvida de bajar, ¿verdad? Y no hagas el tonto siempre porque te va a pasar... ¡Curre, curre, curre, curre! Uy... Ya sube. Uff, por fin. Menos mal que... Oye, ¿podemos ir arriba donde están las arañas? No, no podemos. Mira, ahí están, ahí están, ¿las ves? ¡Sí! Están esperando. Ahora baja. Toma. Toma. ¡Qué rápido! ¡Esa es la reina! Pues será esa la reina. No, hay otras de esa especie. Hay muchas igual. La reina está en otra mazmorra. ¿Podemos ir a esa mazmorra? Otro día. Ahora los vikingos. Y las arañas minis. Y las arañas minis. Las arañas latosas. Y muy tontas. Madre mía, cuántas pequeñajas hay, ¿eh? Sí, porque son las crías. Madre mía. A ver... ¡Oh, mira! Me han aturdido. ¿Eso qué significa? Que no puedo hacer nada en unos cuantos segundos. Ahora. Ahora. Ahora otra vez las arañas. Otras pequeñas. ¡Ay, esta es la reina! ¡Ay, qué bote has pegado! ¿Eso será la reina? Sí. Por lo menos el bote, ¿eh? Ya no te importa este bote. No pasa nada. Pero no toques el micro. ¡Ay! Esta vez hoy tienes muchas arañas. Sí, esta vez sí. Sí. Nosotros los matamos más rápido, ¿verdad? Sí, porque tenías mucha fuerza. Vamos, corre. Ya se ha abierto la puerta, maldita. Y hay arañas. Por todos lados. ¡Corre! ¡Ah, que me persigue! ¡Pues mátalas! ¿Las mato? Sí. ¡Madre mía! ¡Alas, toma! Ya está. Los bebés dragones... ¡Ay, la princesa y el príncipe! ¡Dragón! Sí. Los príncipes. Otro día podemos ir al pueblo de los dragones. Vale, y a ver si encuentro los sitios. Hay muchos dragones. Y ahora, el príncipe y la princesa. Primero hay que luchar con la princesa. Pues... He llamado a los dos para luchar a la vez. Venga, sígueme. Y sígueme tú también. Estamos con los dos a la vez. ¡Tutututututututu! Oye, como... Y como se... Y la reina viene cuando... Oye... Ya sé por qué viene la reina. ¡Nos espía! Nos espía, ¿verdad? Y ve que acá hemos matado a sus hijos. Y ese... ¡Ah! ¡Ahí está! Ahí está. Está muy enfadada. Alguien ha echado un cubo de hielo. Es de... Fuego... De fuego... Es de... Fuego... Azul... O... O... Hielo. Es de... Hielo, fuego, azul. Es de escarcha. ¿Ya intenta comer? Sí, me quiero ir a comer. Toma. Has visto que grande, eh. Ve que cabeza tiene. Es más grande y tiene cuernos. Sí. Es gigante. Pero la princesa... ¿Sabías que iba a ser... La princesa iba a ser la reina, pero no ha podido ser... No ha podido ser... Porque nos la hemos cazado. ¿Verdad? Sí. Pues... Pues se va a morir la reina y nadie... Pero al menos... Hala, ¿y ahora quién queda? Ya sé. El rey. El rey Arthas. De los dragones. Se llama Arthas. Sí. Y además controla a los dragones. Sí. Sí, pero ya están muertos. Pero lo que falta son los de la ciudad o pueblo. Sí, ¿verdad? Controla a los bichos feos. Sí, y a los dragones y a las arañas. Pero ya están todos muertos. Ya nos hemos cargado a todos. Pero... Él es fuerte. Oye, ¿y después de matar al malo a dónde vamos? Pues ya... Acaba el juego. Y tú... Y después de acabar el juego, ¿tú empiezas otra vez? No, ya lo dejamos. Ya paramos de jugar. Y después otro poquito. Otro día, otro poquito. ¿Y por qué cada día juegas a eso? Pues para jugar. ¿Tú por qué ves cada día los dibujos animados? Porque me gustan. ¡Vamos a ir ahí! ¿Qué es? ¿Ves la derecha? Vamos. Uh, que bajas escaleras. Bueno, da igual. ¡No chocamos! ¡Uy, mira qué esquiva has hecho! Vamos a soltarlo. Venga, corre, hay que bajar. Vale. Si no nos pega ahí. ¡Ah, que soy lista! ¡He girado! ¿Sí? ¿Lo has esquivado? Sí. Mucho tiempo. Ahora está en medio baño hablando. Y nunca nos vamos a luchar. ¡Ahora! No, ahora lo tienen que congelar, acuérdate. Sí. Y a ver cómo lo congela. Mira. Mira cómo lo congela. ¿Cuál son sus combas? ¡Oh, que viene por nosotros! Y ahora tenemos que matar a este. Y después a los otros. A los otros, ¿verdad? Sí. ¡Tenemos que movernos mucho! Esos son sus... Sus aliados. ¿Y él cómo ha salido? Pues lo ha invocado el malo. Ha sido el malo el que invoca a los otros. Está ahora muy enfadado. Sí. Y ahora va a echar mucho hielo. Porque está muy enfadado. Así que ahora es cuando hay que tener mucho cuidado. Porque hay que matar todo, todo lo que veamos. Sobre todo estas bolitas aquí. Intentamos romper el hielo. No se puede. No se puede. Venga, que ya va por la mitad de vida. No, ya ha pasado la mitad. ¿Ya ha pasado la mitad de vida? Sí, porque la mitad debería estar ahí. Ah, vale. Venga. Venga, venga, venga. Anímale, ¿no? Vamos. Vamos. Tú eres el perdedor. Digo, a este. Sí. Le va a dar un martillazo. Toma. El martillazo es mi habilidad. Ah, y si das el martillo ahí para que se rompa el hielo. No, no puedo. Porque es un hielo muy fuerte. ¿Y cómo rompe el hielo fuerte? El fuego. Sí. Jo, pero no tenemos, pero no tenemos la habilidad de... ¡Aquí está! No, eso lo que hace es sacar una bailarina. Entonces saca la bailarina francés. Mira, mira, mira. Baila, baila, hace... ¿No la ves? ¿No la ves? ¿Esta? Bien. ¿Has visto cómo baila? Pero no le está entreteniendo. Deberían vender la bailarina porque no sirve de nada. Para verla. Baili... Para ver cómo baila. ¿Sí? Pero no suena nada. ¡Ay, qué muerto! Me he acercado demasiado. Me he entretenido con la bailarina. ¡Eso era de adorno! Ahora está muerto. Ah, no. Nos va a resucitar. Espera. Creo que nos resucita. ¿Por qué no nos deja liberar? Pero sigue la bailarina. Sí. Es la bailarina del infierno. Pero no está el fuego. No está el fuego. ¿Por qué no está el fuego? ¿Por qué quieres el fuego? Es que ahí venía el fuego. Claro. Es una bailarina de fuego. ¿Entonces por qué no echa el fuego? Porque no echa el fuego. Porque no echa el fuego. Es que ella es el fuego. Vamos cuando... ¡Aaah! ¡La hermana! ¡La hermana! No, eras tú. ¡Mira ahí! ¡Tiene una espada! Que tu hermana va a dormirse. Pero esa es la espada. Claro. El del bueno. Que te está... Haciendo... Me está chupando el alma. ¡Debrías vivir! A la veracita. El bueno. Y tú. Se ha dicho que él será el primero y morir y después la bailarina. harina van a morir todos mira ahora se rompe el gen hay el poder, el poder de la luz y ahora le quita la espada el alien me tocó ah era Kofu que gracia Kofu mira mira como le quita el casco el poder todavía sigue la bailarina si la bailarina no se va no ves ahora creo que me resucita mira no ves no ves me ha resucitado mira ese es el padre si ese es el padre vamos a hablar con el ah no que ahora tengo que matarlo espera tengo que eliminarlo pero los otros de eso ahora no debería salir no no el padre porque no porque los otros de ellos no se está matando no 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 le están pegando a él porque le está pegando para matarle espera le están matando no grites tanto su padre le está matando se está haciendo para que caiga se está haciendo para que caiga y ya está y ahora a ver que ha caído o no ha caído lo que yo quería y que era una montura la montura y ya no está y ya no está la bailarina se ha muerto se ha muerto también si o no pudo resistir pasamos esto no y como se pasa lo paso si quieres lo paso loquito pues si no está la bailarina pero mira así está como lo he como lo has hecho magia ahora mata a él no que no puedo matarle ya sé vamos a llevar a la bailarina vamos a matarla no se puede matarla si espera no dile adiós dile adiós que la apago espera no 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 que quieres ver a este que rápido vamos a matarle que ya está despídete del fuego despídete del fuego vale que te despidas del fuego jajaja está tu hermanado mira jajaja se acabó pero puedo jugar ya ¡Gracias! ¡Gracias!